Yo soy un observador de las cosas de la gente del campo. Me gusta verlas, me gusta estar con ellas, me gusta ir descubriendo lo que sienten y cómo y por qué lo sienten. Y sobre todo observando. Viste que la gente del campo silba, silba siempre. Silban y no tienen una canción definida. No silban nada, pero silban. Es como si ese silbo los hiciera sentir bien, los acomodara. Los acompaña. Y los acompaña. Y yo escribía un poemita de ese, muy campero. ¿Campero? Sí, sí. Te acompaño con esto. Sí, puede ser. Silbando se llama. Me gusta andar silbando, con el silbo de la nada, como silban en el campo cuando despiertan al alba. Me gusta arrear el silbo entre montañas heladas porque me abre la huella entre la nieve escarchada. Y silbando cara al viento y que me curta las caras con los cachetes paspados sin importar las heladas. Me gusta la gente alegre, sin mezquinar carcajadas, con las sonrisas urgentes, como hacen las aguadas. Me gusta ir a buscarla con una luna plateada que se cuelgue en el horcón y se sumerge en el agua. Me gusta aventar mis versos entre el fragor de su falda y sentir que el rubor se lo va llevando nada. Me gusta este neuquén. Disfrutar la paisanada porque son de alma pura y me llenan de esperanza. Abrazarme a una gaucaria, la más alta y despeinada y empezar a arborecer entre novales del alba. Dejar entonces que el silbo se pierda en las correntadas del limay, del chimeguín, entre las truchas plateadas o en la boca de la nena y se revuelca en la lava purificando el sueño de un silvalor de la nena. No sé… No sé… No sé… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!